Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues tenemos mucho que platicar porque hay noticias importantes, hay algunas recomendaciones y hay muy buenos y muy interesantes estrenos para este fin de semana. Mi nombre es Carlos Andrés Mendiola y te recuerdo que si todavía no te suscribes a este canal para saber cada semana, pues precisamente esta información que te puede ayudar a tener el mejor fin de semana, pues es el momento de que le des clic a la campanita, de que le des like a este video, de que lo compartas y nos ayudes a hacer crecer más este canal y esta comunidad para todos aquellos que somos amantes del cine, del entretenimiento, de las series y demás. Y bueno, pues empecemos, empecemos con las noticias, noticias importantes de esta semana. La verdad es que la primera noticia que tengo que compartirles, pues es triste, tiene que ver con el retiro de un actor que pues es icónico del cine de acción, que es el buen Bruce Willis. La familia de Bruce Willis acaba de anunciar precisamente que Bruce Willis se retira de la actuación porque padece de afasia. Este padecimiento le acaba de ser diagnosticado, pues hace relativamente poco y pues la verdad es que esto de afasia suena como algo raro. Es una enfermedad que impide que te comuniques, que afecta la capacidad para hablar, para escribir y para comprender el lenguaje, tanto verbal como escrito y pues obviamente con una enfermedad así, pues va a ser difícil o sería prácticamente imposible para cualquier actor desempeñar bien su trabajo. Bruce Willis tiene 67 años, ha tenido grandes, grandes, grandes éxitos de taquilla, como Duro de Matar, por ejemplo, que es una de sus películas más importantes y representativas. En los últimos años ha sido un actor muy, muy productivo. Nada más el año pasado estrenó siete películas. La verdad es que pues no fueron muy buenas películas. La Frambuesa de Oro incluso le hizo su propia categoría como peor actor, lo cual es una pena y ojalá alguna de las películas que tiene pendiente por estrenar, pues justamente nos deje un mejor sabor de boca de Bruce Willis en estos últimos años, que lo seguiremos viendo en pantalla, porque este 2022 tiene programados otros siete estrenos y todavía hay por ahí otras tres, cuatro películas que probablemente nos llegarán en 2022, 2023, perdón, o 2024. La mayoría son películas de acción. Y bueno, aun y cuando estas últimas películas no sean tan emblemáticas, pues siempre Bruce Willis ya ocupa un lugar en la historia del cine. Y bueno, es una pena que se tenga que retirar por una situación como esta. Pero bueno, definitivamente lo recordaremos y le deseamos pues que tenga un muy, muy feliz retiro. Pasando a otras noticias, déjenme contarles algo que creo que a todos les va a entusiasmar. Y tiene que ver con Chris Evans y Scarlett Johansson. Porque estos dos actores a quienes ya hemos visto antes, desde hace mucho tiempo, cuando eran muy, muy jovencitos en La Prueba Perfecta, después los vimos en Una Niñera en Apuros y más recientemente los vimos como parte del universo cinematográfico Marvel, pues Chris Evans y Scarlett Johansson van a estar de nuevo juntos en una película. La película en cuestión por el momento se llama Project Artemis o Proyecto Artemis. Va a ser dirigida por Jason Bateman. No se sabe todavía mucho de la historia, solamente se ha dejado compartir que será un drama que sucede en la carrera espacial y que es una producción de Apple con un presupuesto de 100 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? ¿Quieren ver Project Artemis? Pues habrá que estar pendiente, seguramente nos llegará en uno o dos años. Y hablando de regresos, nuestra tercera noticia tiene que ver con Spy Kids. ¿A ustedes les gustó Spy Kids? ¿La vieron? ¿No la vieron? Estas películas donde un grupo de niños, un par de niños, pues justamente entran al rescate de sus padres que también son espías. Pues Robert Rodríguez y Netflix se acaban de unir y han confirmado que habrá un reboot de Spy Kids. En aquel entonces, las originales pues fueron dos películas. Ahora, de entrada, será una nueva película y muy probablemente si esa película funciona, le va bien y demás, pues estaremos hablando de una nueva serie de películas, incluso quizás de alguna serie. Ya ven que Netflix está buscando hacerse de propiedades para no depender tanto de otros estudios. No hay fecha de estreno, tampoco es claro si van a integrar a alguno de los actores que participó en las primeras, entre quienes estuvieron pues Antonio Banderas, Carla Gugino y Alexa Vega. ¿Qué tal? ¿Quieren ver Spy Kids de nuevo? ¿Les gusta? ¿Creen que nos hace falta para una nueva generación? Coméntenmelo por aquí abajo. Y vayámonos ahora a las recomendaciones. En esta ocasión les quiero platicar de tres series que he tenido oportunidad de ver en estos días más recientes. Así que esta vez son recomendaciones únicamente de series y empecemos con Bridgerton. Bridgerton temporada 2. Si ustedes vieron la temporada 1, déjenme decirles que pueden esperar algo similar, pero con algunos toquecillos diferentes. Esta segunda temporada se enfoca en Anthony, el mayor de los hermanos Bridgerton, a quien vamos a conocer muchísimo más. Se va a volver un personaje mucho más complejo, que vamos a tener, por cierto, esa es una de las cuestiones que me gustó mucho, vamos a conocer a través de un flashback al papá de los Bridgerton y el impacto que ha dejado su muerte, sobre todo en Anthony, que es interpretado por Jonathan Bailey, y en la mamá de la familia. En esta ocasión, el enredo principal será en que, bueno, Anthony ha decidido que ya es momento de casarse, porque además es el responsable de la familia, y se da la tarea de buscar esposa. La respuesta va a llegar a manos de Edwina Sharma, que es una joven que viene de la India y que parece ser la candidata ideal, pero tenemos un pequeño gran problema. Y ese pequeño gran problema es que, aunque todo empieza a formalizarse con Edwina, en realidad Anthony está enamorado de su hermana, de Kate. Y bueno, no les digo más, pero créanme que los van a mantener los ocho episodios que duran. Ahí con la duda de, bueno, pero en qué momento estos personajes van a conseguir estar juntos. Vale la pena. Mrs. Whistledon, por cierto, este personaje tan emblemático de la primera temporada, también está de regreso y hay mucho relacionado con ella. Estos dos nuevos personajes, Edwina y Kate, son interpretados por Charintra Chadran y Simone Ashley. Simone Ashley, ustedes la conocen ya por Sex Education. Y aquí lo hace espectacular. Yo creo que Simone Ashley es una estrella y ojalá, pues pronto la podamos ver protagonizando otras historias en cine y demás. Simone Ashley, tú muy bien. Yo soy fan de Simone Ashley. Platiquemos de la segunda recomendación. Esta no estoy tan seguro qué tan recomendación es. Ahorita les platico. Se llama Mi Tío. Es una serie de Amazon Prime, protagonizada por Eugenio Derbez. Es la versión mexicana de la serie británica que tuvo unas varias temporadas por allá, de 2012 a 2017. Y básicamente se trata de Andy, que es un músico pues fracasado, que está tratando de hacerse un lugar, de mejorar su carrera, que está a punto del suicidio por una cuestión romántica. Esto pasa a los primeros minutos. Y que le es encargado su sobrino, Tadeo. Y pues justamente esta relación que se empieza a construir entre ellos, pues va a generar un cambio en la vida de ambos. Es una comedia. Es una comedia. Y la verdad es que en términos de comedia funciona bien. O sea, sí tiene momentos bastante graciosos. Es una comedia oscura, negra, con mucha ironía. La verdad es que José Eduardo Derbez está muy bien hecho para este personaje porque tiene esta cualidad de ser un actor que interpreta al personaje como con mucho desgano, con indiferencia, pero justamente estos toques lo hacen muy, muy gracioso. Tiene algunos momentos musicales, por cierto, que son así como una cosa media bizarra, pero que, bueno, si uno entra como en la tonalidad, la verdad es que también son bastante, bastante chistosas. Son seis episodios de 30 minutos. No es la gran serie, para serles honestos, pero pues ustedes la pueden ver mientras están haciendo alguna otra actividad y, pues, bueno, no es ninguna tragedia. Es mejor que otras series que hemos visto en Amazon, sobre todo aquella de cómo seguir siendo soltero o una cosa así. Es que la verdad mi mente ha tratado de bloquear esa serie. Es una serie con el niño Sebastián Zurita. Sebastián Zurita, perdóname, pero tu serie no es muy buena y, de hecho, es bastante mala. Esta es mejor que esa, la verdad. O sea, van a reír más. Tiene un elenco en el que también está Ariadne Díaz, Michelle González, Alfonso Rosal, Eduardo Yañez, que si ustedes lo han visto por ahí en las series, caracterizado como con una peluca larga y demás. Bueno, Eduardo Yañez está con esa peluquita larga. Es un personaje que no queda del todo claro si es transvestio o transgénero, pero, bueno, es curioso verlo así, ¿no? Uno no se imaginaría ver a Eduardo Yañez así. Y también está por ahí Elena Rojo y Luis Arrieto. Así que, bueno, esa es mi tío. Pueden vivir sin ella, pero si quieren echarle un ojo, adelante. Y la tercera serie que quiero comentarles se llama We Crushed. Esta es una serie de Apple TV. La verdad es que me pareció una serie bastante, bastante interesante. Tiene buenos valores de producción. Es protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway. Y esta solamente va a tener una temporada porque es la historia sobre la creación de We Work. Estos espacios para trabajar justamente. Así que nos van a contar tanto la parte del emprendimiento como la parte de la relación entre Adam Newman, el creador de We Work, y su esposa Rebeca Newman. La verdad es que vale la pena. La química entre Jared Leto y Anne Hathaway es bastante buena. Anne Hathaway está muy, muy bien. Son ocho episodios. Por el momento ya están por ahí cuatro o cinco. Y cada semana se irán estrenando los siguientes. Así que échenle un ojo si ustedes quieren conocer un poco más sobre We Work, sobre el emprendimiento, y sobre este personaje en particular. Pues creo que esta es una buena, buena recomendación que pueden encontrar en Apple TV. Y ahora sí, vayámonos a los estrenos. En esta ocasión les tengo tanto series como películas. Creo que es un grupo interesante de estrenos. Y bueno, pues ya, vayámonos a platicar de estos estrenos. No perdamos tiempo. El primero de estos estrenos es de Netflix y se llama La Burbuja. Es una comedia dirigida por Jude Apatow. Jude Apatow es este director a quien ustedes seguramente han visto antes en algo como Virgen a los 40. En esta ocasión, La Burbuja se trata de un grupo de actores que durante la pandemia, pues justamente están en una burbuja y deciden aprovechar el tiempo y realizar una película. El elenco está integrado por Karen Gillian, Iris Apatow, Leslie Mann, David Duchovny, el de Los Expedientes Secretos X, Pedro Pascal, el del Mandaloriano, y Keegan-Michael Key. Esa es La Burbuja en Netflix. El siguiente estreno es Cásate conmigo de Kat Goyro. Esta es una película que estuvo en febrero, justamente por ahí del Día del Amor y la Amistad, en salas. La verdad es que en salas de cine no le fue tan bien, pero es interesante porque es el debut de El Buen Maluma en el cine. Sí, si ustedes lo vieron por ahí, en algunos promocionales, en algunas entrevistas, bueno, pues aquí Maluma debuta, es el antagonista. Esta es una comedia romántica donde Maluma, bueno, el personaje de Maluma y el personaje de Jennifer López, que también es ambos, son cantantes así famosisísimos. Y están a punto de casarse cuando ella descubre que Bastian, el personaje que interpreta a Maluma, pues le pone el cuerno, muchachos. Le pone el cuerno y entonces decide casarse con alguien random, ahí, que está en el público, porque además se iban a casar de manera, pues ya saben, televisiva y todo lo demás. Entonces, bueno, habrá que echarle un ojo. Yo la verdad es que la tengo en mi lista de pendientes. Ya les estaré contando probablemente un poco más de ella. Y en este elenco también está Owen Wilson. La tercera recomendación también es una comedia. Esta es una comedia que está llegando a las salas de cine. Es una comedia mexicana que a su vez es un remake de una película argentina de 2012. Se llama Dos más Dos de Alfonso Pineda Ulloa. Y tiene en su elenco a Adriana Lubier, Arat de la Torre, Luis Ernesto Franco y Tessa Illa. ¿De qué trata? Es una comedia de enredos, básicamente. Y lo que sucede es que hay una pareja, un matrimonio, que pues ya no está teniendo una relación tan buena, digamos. Y entonces, pues para meterle un poco de sabor, para ver si se reaviva esta relación, pues deciden, después de enterarse que unos amigos son una suerte de pareja abierta, que practican la poligamia, pues a ver si le entran y a ver si eso les funciona. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? ¿Ustedes todavía ven cine mexicano? ¿Ya están vacunados contra el cine mexicano? Es que bueno, uno ya no sabe de repente, ¿verdad? Pero pues a ver, a ver qué sucede con esta comedia. Mi próximo, mi próximo, mi próximo, próxima, mejor dicho, recomendación es Moon Knight. Moon Knight es una serie de Disney Plus que, por favor, vean. Acaba de estrenar y va a estar estrenando capítulos cada miércoles. Es una serie solamente de seis episodios. Y esta es una nueva serie del universo Marvel. Moon Knight es justamente un personaje que se distingue dentro de, pues, todo el catálogo que tiene Marvel, porque sufre de un trastorno de personalidad múltiple. Este primer episodio apenas nos empieza a presentar al personaje este trastorno que sufre y hasta el final nos presenta ya a Moon Knight vestido con este traje blanco y, pues, todavía no sabemos muy bien qué sucede, pero créanme que vale muchísimo la pena. Es un thriller con elementos de fantasía, de ciencia ficción, de thriller psicológico, el lenguaje cinematográfico, bueno, mejor dicho, el lenguaje audiovisual. Juega mucho con esta cuestión de varias perspectivas que precisamente están reforzando el trastorno que vive. Es protagonizado por Oscar Isaac y Ethan Hawke. La verdad es que a mí me gustó muchísimo y voy a estar ahí todos los miércoles, pues, pendiente de estos nuevos episodios. Si ustedes quieren, por cierto, mis reseñas, en este caso estoy haciendo reseñas escritas, pueden verlas en mi sitio, www.carlosamendiola.com. Y, bueno, si quieren que haga videos de Moon Knight, pues, por favor, déjenmelo saber. Y vámonos a el siguiente estreno. El siguiente estreno es una película que está llegando a salas, también tiene que ver con los superhéroes, y es precisamente Morbius. Morbius de Daniel Espinosa. Esta es la segunda película de algún personaje del Spider-Verse. Y, bueno, básicamente nos van a contar los orígenes de Morbius. La promesa es que se integrará después con Spider-Man y quizás con el universo de Marvel. Tiene dos escenas post-créditos y en el elenco están Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson y Jared Harris. Si ustedes quieren saber qué tan buena está Morbius, pues, yo tengo por ahí un videito en el cual estoy reseñando esta película y también tengo por ahí un videito con algunos spoilers, easter eggs y secretos ocultos de esta nueva entrega de Sony. Y mi última recomendación para hoy se llama Wolf Like Me. Es una producción de Peacock que está llegándonos en México a través de Amazon. Es una comedia romántica con toques de fantasía protagonizada por Isla Fisher y Josh Gatt, donde Josh Gatt es un padre de familia que acaba de quedar viudo y pues comienza una relación con una columnista que es Mary. Y todo va muy bien, salvo porque Mary tiene un gran secreto y un secreto muy, muy peligroso que, bueno, ya nos están sugiriendo desde el título Wolf Like Me, Lobo Como Yo. Ahí lo dejamos porque no quiero espoilerar de más. Estas solamente son recomendaciones. ¿Qué van a ver ustedes este fin de semana? ¿Me recomiendan ver algo diferente? Por favor, escríbanme aquí en los comentarios y déjenme saber en qué estarán ustedes. Yo les recuerdo que si todavía no se han suscrito a este canal, este es el momento para hacerlo, para que siempre tengan pues ahí un aviso de que ya tenemos un nuevo video. No se olviden también de darle like, de comentar, de compartir y pues nos estaremos viendo por aquí muy, muy pronto. Yo le agradezco a Rachman que nos ayuda por acá en los controles. Yo soy Carlos Andrés Mendiola y nos vemos muy, muy pronto.